Tiempo para ti, tiempo para nosotros Minutos que llenaré de emoción para hacer de tu visita un sueño alcanzable Acaricia el calor de mis gentes, la suavidad de mis noches y el dorado de mis días Cuéntamelo todo, tengo tiempo, tengo ganas y un mundo de sabores para celebrarlo Como la arena bajo tus pies, sigo aquí y no tengo prisa por marcharme Siénteme como un lugar en el que eres único Todo lo que ves, todo lo que te envuelve, lo he creado para ti Te propongo un juego de luces intensas Un crisol de manjares pensado solamente para ti No hay reloj que pueda parar el tiempo Ni tiempo capaz de llevarse estos momentos Sé lo que te hace feliz y te ofrezco el paraíso Prometo hacer todo lo posible para que no me olvides Ve, estoy cerca de ti Rías Baixas, ricas por naturaleza